¿Un plato de espaguetis? ¿Eh? ¿Y cuántas tazas de café nos han servido? Tú no tomas café y yo no quería. Tío, esa mujer de ahí servía café tras café a todos los blancos que había a nuestro alrededor, pero te ha preguntado al menos si tú querías. No hemos tenido el café que no queríamos y yo no he pedido. Eso es prueba de discriminación racial. ¿No has visto que nuestra camarera era negra? ¿Es que acaso las negras no piensan en estereotipos? Dime una cosa, tío. ¿Cuándo fue la última vez que conociste una que no creyera saberlo todo sobre tu culo gandula antes de que abrieras la boca? ¿Eh? Esa camarera nos ha calado en dos segundos porque somos negros y los negros no dan propina y no iba a perder el tiempo. A alguien así no le haces cambiar fácilmente de parecer. ¿Y cuánto le has dejado? ¿Esperas que le pague un servicio tan malo? ¿Qué? ¿De qué coño te estás riendo? Empiezo a pensar en serio que estás celosa de Karen. No creas. Me gustaría ver que durante una cena no la llamas a ella o a otra persona. De acuerdo. Basta de llamadas por hoy. Toma, puedes guardar la batería. ¿Ves? Diez pavos a que te llama el coche. Espera, espera, espera. ¿Has visto lo que ha hecho esa tía? ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿Tiene frío? Ha sentido el frío al vernos a nosotros. Ah, por favor, no empieces. Mira alrededor, tío. No verás una parte de la ciudad más blanca, más segura ni mejor iluminada. Sin embargo, esa mujer blanca ve a dos tíos negros con pinta de estudiantes caminando por la acera y su reacción es de un miedo ciego. En fin, míranos, tío. ¿Vamos vestidos de delincuentes? ¿Eh? No. ¿Tenemos aspecto? No. De hecho, si alguien debe tener miedo aquí, somos tú y yo. Los únicos dos negros rodeados por un mar de blancos hasta el culo de cafeína protegidos por la poli de Los Ángeles, los reyes del gatillo. Así que dime, ¿por qué no tenemos miedo? ¿Porque llevamos armas? Tal vez tenga razón. Sal de ahí, cagándole. ¡Déme las llaves! ¡Déme las llaves! ¡Vengo rápido! ¡De acuerdo! 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 ¡No, no, no, por favor! ¡Date la vuelta! ¡Espaldas! ¡Date la puta vuelta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!